Caja Fresca ASNR Dame un segundito Listo Hola Te doy la bienvenida a este espacio Creo que vienes a los talleres o a las terapias del 2022 Si, si Tienes que ver de que venias a eso Que Si, estuvo cerrado un buen de tiempo este lugar Aquí entre nos como que la dueña esta medio Ya sabes Pero bueno Esta padre el ambiente Dame un segundito En lo que Voy a abrirte un formato nuevo Ok Dices que vienes a terapias y talleres ¿Verdad? Que son dos veces a la semana Ok Vienes de muy lejos Ok Por ejemplo Viajes espaciales Para que te relajes Vienes viendo Pues escenarios de otras galaxias Tenemos terapias de meditaciones Tenemos Terapias de masajes Tenemos Bueno no se Muchas mas cosas Ya iras descubriendo Esta muy padre Es la primera vez que vienes aqui Ah ok Venias a la que estaba antes Uy no Si fue hace mil años Ajá Ok Mira Voy a necesitar que te registres en este formato de aqui Te voy a pasar esta libreta Y esta pluma Para que otorgas todos tus datos Y llenes todos los campos que vienen aqui Ok Es muy importante que llenes los datos De tus gustos De las horas de sueño que tienes regularmente Y sobre algunos sueños lucidos que hayas tenido en las ultimas 72 horas Si tu lleneslo con calma ok Si tu lleneslo con calma ok Si tu lleneslo con calma ok Oye Vas a ir a la tienda Ay traeme un calcito No seas mala Ok Ok Congelado 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 Si hay congelado Si Listo Ok Gracias Ok Ah mira tenemos casi la misma edad No 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 Ok Y Ok Tienes alguna alergia No, dices que no Ok Ok Yo creo que tenemos todo listos Voy a poner esto en tu carpeta nueva Y aquí vamos a ir poniendo todos tus avances también Perfecto, pues hoy tienes tu terapia de bienvenida ¿Estás lista? ¡Qué emoción! ¿Ya elegiste cuál quieres? Bueno, en realidad La verdad es que esta primera vez no puedes elegir Te vamos a pasar a una meditación Como combinada con un viajecito espacial Déjame te programo aquí No le tienes miedo al espacio, ¿verdad? Es que luego siguen muchos y vomitan a la mitad Listo Ponemos tu edad Ok, muy bien Está todo listo Necesito que pases por este lado Y te van a llevar a haciendo terapia Nos vemos Nos vemos Necesito que te acuestes Necesito que te acuestes Y te relajes Ay, siempre compran cosas bien chavillas aquí en esta empresa Relájate Respira profundamente Observa a tu alrededor Observa este espacio Libera tu tensión Respirando Respirando Inhala Exhala Inhala Exhala Te voy a poner una vista Para que te concentres En lo que estás viendo Y en mi voz Vamos a entrar a un espacio En donde estás completamente a salvo Estás completamente a salvo Estás completamente a salvo Respira profundamente Inhala Exhala Cada vez Cada vez vas más profundo Cierra los ojos Cierra los ojos Si eso quieres Y vamos Profundamente A un lugar de total Relajación En donde puedes sentir Que eres parte del universo Que eres parte del universo Y el universo es parte de ti El universo está dentro de ti Y te sientes Y te sientes muy tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo Respira profundamente Pon atención A tu respiración Y en cada exhalación Tu cuerpo se relaja más Y más Y más Y más Con cada exhalación Relajas tu cuello Relajas tus hombros Suéltalo Suelta la atención De tu espalda De tus brazos De tus manos Deja de mover tus manos Relaja la cadera Inhala Inhala Exhala Eres consciente De tu respiración Relaja las piernas Tus rodillas Relaja tus tobillos Relaja tus tobillos Estás completamente En relajación Tu mente Empieza a quedarse blanco Te adentras a este espacio A este infinito Estás en el infinito Hay una energía Que llega a ti Desde el centro del universo Que te relaja A tu corazón Que te relaja Aún más Y te da Esa tranquilidad De que estás bien En este momento Estás bien Estás respirando Estás en total comodidad Total comodidad Total comodidad En total comodidad En total comodidad Recorre todo tu cuerpo Recorre todo tu cuerpo Una temperatura tibia Que te reconforta Tu cabeza Tu cabeza empieza A tranquilizarse Porque en este momento Porque en este momento Esa energía Esa energía Esa luz Esa luz que viene Del centro del universo Porque la dejas ser Porque la dejas ser Te dejas ser Y estar En este momento En completa tranquilidad Aquí estaré yo Contigo Poco a poco Iremos regresando Sintiendo Nuestro cuerpo De nuevo Pero seguimos En total Relajación Gracias 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 Gracias